de los menos menos en el tenis porque en el tenis y sabemos que nos va a ganar mejor te traemos al fútbol y al boxeo que te gusta más el fútbol o el boxeo la titumachín o sea la máquina este balón maradona y yo te lo voy a prestar a ti quieres que te ponga un ejemplo o ya tú te le sabes tu primer agarras y le pegas duro y hay un récord de 907 de carlos hermosillo que anda por ahí ahora tu récord y tu reto con que te ganes es suficiente a mí cualquiera me gana la flanca me ha ganado no te vayas a lesionar 747 no está mal sin calentar y en frío y en frío y bueno con tal que la maquinita no vaya a agarrar y decir que está perfecto qué tan rápido es tu servicio que tan rápido tú le pegas a la prota tenis bueno sacó a 200 210 eso significa que tiene buen brazo pero hoy eso significa que el arroz y llegó cuando a ver si se anima a robert baga sobre 700 amigas está cuidando porque el sábado se estrena Te vaya muy bien este Miami Open. Mucha suerte. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Te hacemos toda la fecha del mundo. Y cuando le den el cheque, que lo traiga aquí a ti. Nos vamos a una pausa y al regreso... El cheque de campeón. Carlos Gustavo.